CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Estoy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Los apóstoles proclamó la fe Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo, credo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh la flagelación, recordamos el momento de los improperios, y en la recta final sí se unifican ambas devociones, sea la de la procesión como la del viacrucis, porque son los mismos lugares, el calvario donde es la muerte, el santo sepulcro donde es la resurrección. Perfecto, muy bien Padre Chava, muchas gracias, muy amable, me prestó también un librito para ir comentándoles algo de las diversas estaciones que vamos a ir visitando con la ayuda de Dios y guiados por los padres franciscanos. Gracias Padre Chava, de corazón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Queridos hermanos, la procesión acaba de iniciar, inició en el altar del Santísimo Sacramento, y en este momento estamos venerando la columna de la flagelación del Señor. Pero no. Pilato prendió a Jesús y lo hizo azotar y entregó a los judíos para que lo crucificaran. Rezamos ahora a un Padre Nuestro para acompañar la procesión. Amén. Los padres franciscanos rezan un Padre Nuestro y un Ave María en latín, con el Gloria. Y ahora vamos a venerar otro lugar del Santo Sepulcro, que es el lugar de la cárcel. La cárcel donde estuvo Jesús antes de la pasión. Amén. Amén. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, hundiendo al faraón en el Mar Rojo. Tú me entregaste cautivo a los príncipes de los sacerdotes. Te pedimos, Señor, que rompas las ataduras de nuestros pecados, para que libres de la cárcel de este cuerpo, merezcamos gozar de una perpetua libertad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 el altar, donde se recuerda el reparto de las vestiduras de Cristo. Los soldados se repartieron sus vestidos haciendo cuatro partes y se sortearon su túnica, que era una túnica preciosa. Los soldados se repartieron sus vestidos haciendo cuatro partes y se repartieron sus vestidos y echaron la suerte mi túnica. Los soldados se repartieron sus vestidos, que era una túnica preciosa, que era una túnica preciosa. Pedimos ahora que así como Jesús fue despojado de sus vestiduras, nosotros seamos despojados de los vicios y seamos adornados de virtudes. Que la desnudez de Cristo, que los desnude de todo mal. Los soldados se repartieron sus vestidos, que era una túnica preciosa, que era una túnica preciosa. Amén. 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 Se dirigen ahora los padres franciscanos a la capilla de Santa Elena para venerar a esta santa que hizo tanto por la tierra santa y que descubrió la cruz de Cristo y que mandó construir la basílica del santo sepulcro. Amén. También esta capilla ha sido recientemente restaurada. Esta capilla está bajo el cuidado de los armenios. Amén. Amén. Rueda por nosotros, bienaventurada Santa Elena, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Están rezando en este momento la presencia de Santa Elena, apenas hecha oficial la religión cristiana como oficial del imperio, vino Santa Elena a buscar la cruz de Cristo y a venerar los lugares santos. Y con ello se construyeron las primeras basílicas bizantinas de la Tierra Santa. Rueda por nosotros, bienaventurada Santa Elena, para que seamos dignos de las promesas de Cristo y a venerar los lugares santos. Ahora nos dirigimos a la columna de la coronación de espinas y de los improperios. Van cantando los franciscanos las partes de la pasión, recordando todos y cada uno de los elementos, de los momentos, de los lugares. Y aquí recordamos la columna donde Jesús fue coronado de espinas y donde sufrió las burlas de los soldados. Y las blasfemias contra Él. Amén. 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 Venerar el Santísimo Calvario donde Jesucristo fue crucificado por la redención de todos los seres humanos. Como pueden ver son unas escaleras bastante serias porque Jesús fue crucificado en lo alto de una roca que tenía forma de calavera. Oh árbol santo que fuiste adornado con la sangre real donde colgó líbido el cuerpo flagelado. El sacerdote venera el altar de la crucifixión cuya imagen podemos ver allí en el fondo del moscaico. Ante los ojos aterrados de la Santísima Virgen María. Esos son los lugares donde Cristo fue crucificado. El sacerdote venera el altar de la Santísima Virgen María. El sacerdote venera el altar de la Santísima Virgen María. Los soldados se hicieron cargo de Jesús y lo sacaron del territorio y con la cruz a cuestas llegó al lugar que se llama Calvario en Abreu Gabbata donde lo crucificaron. Aquí taladraron mis manos y se contaron todos mis huesos. Amén. 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 Ahora la procesión va al lugar donde murió Cristo en la cruz. Estamos viendo queridos hermanos. El altar de la crucifixión. Donde Cristo murió colgado de la cruz. Vamos a ver ahora como veneramos este altar que está custodiado por los griegos ortodoxos. En silencio queridos hermanos veneramos este lugar excepcional donde Cristo entregó su vida, su espíritu al Padre por nuestra salvación. Ahí pueden ver la roca del Calvario. Esa es la roca misma del Bólgota donde fue crucificado Jesús. Amén. 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 Se venera con todo respeto este lugar sacrosanto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Mira, Señor, esta es familia tuya, la iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo no rehusó a entregarse manos de traidores y sufrir aquí el tormento de la cruz que vive y reina por los cielos de la ciudad. Pane nostrum quotidianum deno visodie et dimite nobis debita nostra, si cutet nos dimitimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentazione, se libera los amado, amén. Como pueden oír, queridos hermanos, los franciscanos rezan aquí, no cantan, rezan el Padre Nuestro y el Ave María en signo de veneración, de dolor, de reparación por este lugar sacrosanto de la crucifixión de Jesús. Y ahora vamos a venerar el altar de la Virgen, dolorosísima, que estaba al pie de la cruz. La Virgen de Dios La Virgen de Jesús ¡Gracias! Queridos hermanos, el incienso ha sido siempre en la vida de la Iglesia un símbolo de las oraciones que se elevan al cielo. ¡Gracias! Reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 que se venera con mucho amor, con mucha piedad, esta santa piedra donde estuvo el cuerpo muerto de Jesucristo y donde lo ungieron, como nos refiere el Evangelio, con ungüentos, con aloe y ungüentos preciosos. Aunque el mismo Evangelio dice que no pudieron terminar la unción porque llegaba el sábado y por eso las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, volvieron el Domingo de Resurrección para completar, intentar completar la unción del Cuerpo Santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí tienen un acercamiento de esta lápida santísima que todos los peregrinos veneran con mucha devoción, con mucho amor, la ungen con perfumes preciosos y la besan. Ahí pueden ver ustedes lámparas que están ardiendo siempre en signo de adoración a Cristo y de veneración de este lugar santo. Mientras de un momento escucharemos que comienza el órgano a tocar solemnemente. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dijo Jesús a las... Dijo el ángel a las mujeres. Buscáis a Jesús Nazareno el Crucificado. Resucitó. No está aquí. Ve del lugar donde lo depusieron. ¡Aleluya! El Señor resucitó de este sepulcro. ¡Aleluya! El que pendió por nosotros en un madero. ¡Aleluya! Señor Jesucristo que has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte. Concede a los que celebramos la resurrección de Jesucristo. Ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! 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 En este momento vamos a venerar el altar donde desapareció Jesucristo Santa María Magdalena. Según los evangelios la primera persona que encontró Jesucristo resucitado. Un altar muy hermoso al que yo le tengo particular devoción por razones obvias de María Magdalena. ¡Aleluya! 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 Que hermoso, queridos hermanos, ver ese incienso que significa, que simboliza las oraciones del pueblo cristiano que se elevan a Dios en recuerdo de la santa resurrección de Cristo. Que hermoso, queridos hermanos, ver ese incienso que significa, que simboliza las oraciones del pueblo cristiano. Entre Cristo y María Magdalena, la discípula fiel, la discípula amada, de la que había expulsado siete demás. Que hermoso, queridos hermanos, ver ese incienso que significa, que simboliza las oraciones del pueblo cristiano. Amén. Habiendo resucitado Jesús, muy temprano, el primer día de la semana, se apareció aquí a María Magdalena, de la que había expulsado siete demás. Amén. 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 hermanos vamos a la capilla del santísimo de los padres franciscanos donde la tradición recuerda un hecho que no está en los evangelios pero como dice san ignacio de loyola el evangelio supone que tenemos inteligencia y es el encuentro de jesucristo con su madre santísima la santísima virgen maría se recuerda en esta capilla hermosa y aquí vamos a tener también la bendición con el santísimo sacramento les dejo en este momento para seguir la bendición y el encuentro de jesús con su madre santísima se inciensa al sacerdote que ha guiado la procesión en preparación para la bendición con el santísimo sacramento que está en este momento para seguir la bendición en la misma que está en este momento para seguir la bendición de los padres que nos estamos en la misma Un veracordis gaudia, se supervenet omnia, ellos dulcis presencia. Amén. 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 Amén.